Tlaxco es un municipio fuerte que pese a la adversidad saldremos adelante. El virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19 existe y puede causar la muerte. Nos hemos dedicado a trabajar para mantener a tu familia sana. El cabildo de Tlaxco suspendió los eventos públicos ya agendados. Para evitar aglomeraciones y prevenir contagios. Apoyamos a familias vulnerables con despensas. Sanitizamos calles, colonias, avenidas y todas las comunidades. Sanitizamos el transporte público. Suspendimos fiestas patronales, carnaval y bailes populares. Hemos informado a través de las redes sociales. Medios de comunicación, digitales e impresos. Se han realizado pláticas, perifoneos y materiales impresos. A través del diálogo con los comerciantes, logramos tomar los acuerdos pertinentes para el tianguis de los días jueves, así como con los comerciantes semifijos del parque de nuestro municipio. Cerramos parques y disminuimos el contacto físico con los ciudadanos. Sin dejar de trabajar, a distancia y por turnos. Nos aseguramos de llevar el agua potable para mantener tus manos, tu casa y tu negocio limpios. Te enseñamos las medidas preventivas que debes de seguir. No debes saludar de mano. Puedes saludar de la siguiente manera. Mantén la sana distancia. Si estornudas, cúbrete con la parte interna del codo. Utiliza gel antibacterial. Por favor, usa cubrebocas. Si tienes que ir de compras, ve solo. Sin niños ni adultos mayores. En Tlaxco, te queremos de regreso. Cuando pases la cuarentena, entiéndelo, lo más importante para nosotros es que te mantengas sano. Mientras tanto, te pedimos que disfrutes a tu familia. Tómatelo en serio. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Por tu salud, la de tus hijos, la de tu familia, por la salud de todos. Tómatelo en serio. Quédate en casa. Tlaxco. Gobierno Municipal.